... ...historias de papel... ...suplemento literario de los informativos... ...de Radio Nacional de España en Andalucía... ...los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces... ...hola, buenas tardes... ...hoy, la verdad es que se nos ha llenado el estudio de cadáveres... ...bueno, de cadáveres literarios, claro, ¿no?... ...porque nos hemos puesto, como imagino que se habrán puesto muchos de ustedes... ...a recopilar lecturas de verano... ...y bueno, se nos han amontonado ese tipo de libros... ...que prácticamente se leen solos en estas fechas... ...José Luis Ordóñez es un joven escritor sevillano... ...con amplia experiencia en el mundo audiovisual... ...que ha publicado una novela de terror... ...y que ahora debuta en el territorio de la novela policíaca... ...con una historia que se desarrolla en los años dorados de Hollywood... ...cuando en la meca del cine... ...en los años 40 del siglo pasado... ...campaban a sus anchas, entre otros, los clanes mafiosos... ...y hasta donde se desplaza un curioso asesino a sueldo... ...que sigue a rajatabla una especie de ética del ampón... ...al que le encargan matar al amante de la mujer... ...de un potentado del cine... ...pero que acaba investigando un oscuro asesinato... ...relacionado con una trama de películas pornográficas... ...Madera podrida con un clavo oxidado... ...es el título de esta novela de José Luis Ordóñez... ...de la que hoy hablamos con él. Capítulo 1. Un comienzo de cine. Aunque su madre siempre le había hablado... ...de la importancia de hacer el bien a lo largo de su vida... ...James McQuinty había hecho el mal hasta donde él recordaba... ...después de todo, uno tenía que ganarse la vida... ...y él había elegido la tenebrosa senda... ...de atender los encargos de los grandes señores... ...concejales, empresarios, traficantes... ...y mafiosos que a menudo recurrían a sus discretos y eficaces servicios... ...para atar los molestos cabos que quedaban sueltos. La muy puta se está viendo con otro... ...hablaba John Smith, un tipo de unos 50 años... ...muy delgado, con los pómulos marcados y la mirada huidiza... ...con un rencor que escocía como los sal sobre una herida abierta... ...quiero que esto se acabe, quiero que liquide al tipo. Los encargos eran claros, como los de aquel hombre... ...que le había recibido una mañana lluviosa en un apartamento de La Quinta... ...ya muy cercano a Broadway... ...cuando un día nublado de la primera mitad de los años 40... ...aún se resistía a marcharse... ...y él no podía dejar de visualizar... ...que en dos semanas estaría en la soleada California. José Luis Ordoñez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y por empezar por el principio, y este es el bueno de la película. Y este es el bueno de la película. Entonces, ¿cómo nos podemos esperar a los malos? Claro, claro. Malos de película. Malos de película, exactamente. Pues sí, la verdad es que era un poco también un desafío... ...pues utilizar como protagonista a un señor que tiene como dudoso oficio... ...el de asesinar a quien le encargan, ¿no? Pero bueno, como después vamos a ver a lo largo de la novela... ...bueno, pues es un tipo que efectivamente no muy... ...con un código no demasiado moral o ético... ...pero algo le salva, ¿no? Es decir, es un tipo que no aceptaría cualquier encargo. Bueno, pues casi como ahora. Estamos en una época, en torno a los años 40, en Hollywood... ...dijo que casi como ahora, que aunque los malos sean malos malos... ...entonces parecía que tenían una especie de código ético... ...un código de actuación... ...y ahora, sin embargo, pues yo me acuerdo... ...en la crisis del 29 se suicidaban los banqueros... ...ahora no son los banqueros los que se suicidan. Sí, sí, exactamente. Bueno, hay que decir, exacto, que bueno... ...este tipo... A mí me recuerda un poco, por trasladarlo al momento de ahora... ...alguna serie que conozcamos todos... ...el caso de Dexter, ¿no? ...que es una serie que el protagonista es un asesino en serie... ...que en principio es un tipo muy deleznable, muy odioso y tal... ...pero al final, al final vemos que solamente mata a los malos, ¿no? Y eso nos provoca cierta satisfacción en alguna... ...dentro nuestra, ¿no? Es decir, no mata a personas inocentes. Aquí James McInty, bueno, es un tipo un poco más oscuro... ...porque recibe encargos para matar a gente... ...por el motivo que sea... ...pero sí es cierto que no haría cualquier cosa. Vamos a ver que hay gente mucho más mala y mucho peor en la novela. Bueno, pues eso que nos ha leído José Luis Ordóñez... ...es el inicio de su última novela... ...Negra como la portada, madera podrida con un clavo oxidado... ...bueno, el clavo oxidado nos podemos imaginar... ...que es este curioso asesino a suerdo... ...con unos ciertos códigos de actuación... ...la madera podrida casi, casi que también no lo podemos imaginar... ...porque la vida a veces funciona como eso, ¿no? Completamente. Y además, aunque sea una novela que se desarrolle en los años 40... ...en Hollywood, no nos pilla tan lejos. Es decir, la madera podrida hace referencia, en el caso de la novela... ...a esa sociedad un poco corrupta... ...pues bueno, donde hay concejales, pero donde hay gángsters... ...donde hay matones, pero también hay tipos importantes que hacen apaños, ¿no? Y entonces, en esa madera podrida hay gente como James McInty... ...que es ese clavo oxidado que está gritando todavía más la madera podrida... ...o luchando por abrirse paso entre ellas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver quién es este McInty... ...que es un, como decimos, es un asesino a sueldo... ...se dice claramente, el hombre vive en Nueva York... ...en Nueva York de los años 40, quiere decir que tiene trabajo... ...tiene su reputación... ...le pagan una pasta con la que él se permite por sus escapadas... ...acá a California, a la costa oeste... ...en fin, con todos los avíos de la época, ¿no? Sí, sí. ...su mujer, sus cosas... Efectivamente, a mí me gustaba distinguir un poco la zona de trabajo de este señor... ...de trabajo oscuro y sombrío, que es el de asesino a sueldo... ...es en Nueva York, en Nueva York de la época... ...y recordemos que además, de tener este trabajo sombrío y perturbador... ...y criminal, claro... ...él tiene una pequeña librería... ...es decir, él es un pequeño librero al mismo tiempo, durante el día... ...y bueno, tiene esa dualidad que yo creo que es interesante... ...y con el dinero que, como bien has dicho, saca de sus encargos más oscuros... ...pues se va de vacaciones a la soledad california además de los años 40... ...de la época dorada, de los estudios como la Warner, ¿no? ...que se trataba de hacer películas con un ritmo infernal... ...y con esas fiestas que rodeaba ese mundo del cine, ¿no? Bueno, y entonces le encargan un trabajito... ...pero la verdad es que le meten una bacalada, ¿no? ...porque le dicen que tiene que matar a un amante de una mujer... ...y al final no es a ese al que le inducen a matar... Efectivamente, aquí lo que vamos a ver no es lo que parece... ...y como bien has dicho, la trama va a llevar a este señor, al James McIntyre... ...a Los Ángeles, a California... ...pero no de vacaciones, como a él le gusta ir... ...no de vacaciones con su rubia, con su chica, con sus fiestas y tal... ...si no, pues va a tener que ir a California, a Los Ángeles... ...a trabajar por un cargo que le hacen... ...y que le va a llevar, pues bueno, a conocer a estrellas de Hollywood... ...pero también a mezclarse con una trama muy siniestra, muy inquietante... ...además muy relacionada con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial... ...que recordemos que en ese momento está teniendo lugar en Europa. Claro, porque él cuando se da cuenta de que lo han engañado... ...el hombre se cabrea, ¿no? Y dice, hombre, a mí, con mis años y con mi experiencia... ...y entonces empieza a indagar y entonces cuando se empieza a meter en esa trama... ...en la que tiene un protagonismo evidente un señor del Hollywood de los años 40... ...que se la llevaba de calle a las mujeres, ¿no? Como se dice en estos casos. Efectivamente, estamos hablando de Errol Flynn, ¿no? Que quizá hoy no se conozca tanto y tal... Pero tenemos que recordar que si pensamos en finales de los años 30 y principios de los años 40... ...era quizá la estrella más taquillera, más querida por el público... ...y bueno, que interpretó películas como pues el Robin de los Bosques... ...como Gentleman Jim, como Murieron con las botas puestas. Pues más editores, Miguel Ángel de Ruth como editor... ...es el que ha publicado esta madera podrida con un clavo oxidado de José Luis Ordóñez... ...con la que consiguió el ascesis del segundo premio Wilkie Colling de Novela Negra. Muchísimas gracias y enhorabuena por la novela. Pues un placer compartir aquí a James McInty, Madera Podrida.